Fue repentino, nadie lo esperaba. Se escuchó el vendaval. La gente desprevenida corría mientras volaban láminas de los techos. Hubo muchos muertos en forma de 98 y de 846 heridos, 200 en estado grave. Lluvias torrenciales, tormentas de granizo y un tornado azotaron partes de los distritos de Jiangsu al oriente de China. Enviamos un total de 200 taxis a tres lugares. No nos detenemos para transportar a los heridos. Trabajamos como una ambulancia. Estamos aquí para ponerlos en los carros y llevarlos al hospital a los heridos. Más de 8600 viviendas, dos escuelas primarias y ocho edificios de fábricas resultaron dañados en los distritos de Funing y Shenzhen y en partes de la ciudad de Jiangsheng. Fuertes vientos de entre 100 y 125 kilómetros por hora azotaron varios poblados de estos distritos. Para algunos pobladores era el fin del mundo. La ciudad de Shenzhen ha activado su sistema de respuesta de máximo nivel después de este episodio extremo. Alrededor de 1300 policías y 1200 bomberos han sido enviados para ayudar en los trabajos de rescate y a los residentes desplazados. Al menos 100 personas ya fueron rescatadas de entre los escombros. Esto es lo peor que ha sucedido, de los peores desastres naturales. Actualmente hemos terminado la primera ronda de investigación de todas las familias afectadas, las personas afectadas directamente, los parientes y amigos. Han salido de las casas, lejos de la zona de peligro. Actualmente estamos haciendo una segunda ronda de investigación con cuidado para asegurarnos de no dejar una persona. El presidente chino Xi Jinping, que se encuentra en Uzbekistán en una visita de Estado y para asistir a la cumbre de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghái, ha ordenado que se hagan todos los esfuerzos posibles y que se prioricen las medidas que pueden salvar vidas. Con información de la oficina en Jiangsu, China, Noticias Xinhua.